Hola, mi nombre es Marín y hoy vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a empezar con el calentamiento. Para hacer el calentamiento, vamos a hacer así, haciendo la cabeza así, después cambiamos y hacemos uno así, después hacemos así, así, de un lado al otro, ahora hacemos círculos, así con los hombros, hacia atrás, ahora círculos grandes con los brazos, así, así, ahora vamos a hacer así, ahora abrir y cerramos, cerramos a mí, a mí y círculos, ahora hacemos círculos, ahora hacemos lado a lado, las piernas, las estiramos, hasta allá, las estiramos, bueno, ahora vamos a hacer círculos grandes con la cadera, ahora hacia el otro lado, hacia atrás, ahora vamos a hacer así, con equilibrio, equilibrio, así, con la otra pierna, así, con la otra pierna, así, en el mismo puesto donde nosotros estamos, así, 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 ahora un poquito más rápido, así, ahora vamos a saltar en el mismo puesto donde nosotros estamos, así, saltamos, bueno, continuamos con este ejercicio, alzamos las rodillas, con un brazo arriba, alzamos, la otra, la otra, la otra, ahora, cogemos nuestras rodillas, nos quedamos, así, con la otra, así, nos quedamos aquí un tratico, soltamos, ahora vamos a hacer el mismo ejercicio anteriormente, pero ahora nos vamos a estar quedando un rato aquí, con la otra pierna, nos quedamos un tratico, esperamos, y ahora vamos a hacer en forma de sentadilla, así, así, y ahora nos ponemos los brazos en la cabeza, lo hacemos así, después cambiamos y lo hacemos con el otro brazo, nos quedamos un ratito, voltamos y hacemos así, nos quedamos un ratito, después cambiamos de brazo, lo hacemos así, nos quedamos un ratito, bueno, ahora a continuación vamos a hacer ejercicio de fuerza, vamos a empezar con las sentadillas, vamos a hacer cinco, una, dos, tres, cuatro, cinco, descansamos, cogemos aire, otra vez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, otra vez, cogemos aire, botamos, y otra vez, otra vez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ahora vamos con el segundo ejercicio de fuerza, que consiste en caminar con el cangrejo, nos vamos a tirar en el piso, uno, dos, tres, 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 Cuatro, cinco, descansamos. Ahora vamos con el tercer ejercicio de fuerza. Vamos a ponernos en el piso, nos acostamos, uno, descansamos, dos, descansamos, tres, descansamos, cuatro. Descansamos, cinco, descansamos. Bueno, ahora vamos a hacer el cuarto ejercicio. Hacemos así. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco y descansamos. Ahora vamos con los otros cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bueno, cinco y descargamos. Ponemos aire. Y ahora vamos con los otros cinco. Estos son los últimos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco y descansamos. Bueno, ahora vamos con el último ejercicio. Este último ejercicio existe en un ejercicio de estiramiento. Estiramiento. Bueno. Nos ponemos en el piso. Hacemos así y contamos hasta treinta. Bueno. Después de contar hasta treinta nos levantamos. Muchas gracias por su atención.